La fracción es un operador. ¿Qué quiere decir esto? Problema. En mi clase hay 30 personas y 2 tercios son chicas. ¿Cuántas chicas hay? Sí. Está mono. Cuando tengo que calcular la parte de un todo, multiplico. 2 tercios de 30 se puede escribir como 2 tercios por 30. Y para hacer esta operación, primero. ¿30 por 3 partido 2? No, 30 por 3 partido 2 no. Justo lo contrario. No es tan difícil. Es una multiplicación de fracciones donde esto es una fracción que tiene un 1 en el denominador. Entonces esto sería 2 por 30, 60 partido 3, 20. Hay 20 chicas en mi clase. Aquí es un operador directo. Al multiplicar consigo la parte. También. Un depósito de 250 litros está a 2 quintos de su capacidad. ¿Cuántos litros tiene? Venga. Tendría que hacer 2 quintos del total. Y esto sería 2 por 250, 500 entre 5, que es 5. ¿Cómo? ¿De los alumnos no van a así? ¿Cómo? De los alumnos. ¿Qué pasa? En el que hace. Yo lo que he hecho es que 30 por 3 el dividido es 2. Está mal. No es así. Lo estás haciendo justo a través de cómo es. No es tan difícil. Hay dos opciones. Es más difícil hacerlo mal que hacerlo bien. A voleo, la mitad de las veces te va a salir bien. Pues no, sale mal. Es una multiplicación de fracciones. Cuando multiplicas dos fracciones, se multiplican los numeradores 2 por 1 partido 3 por 4. Y te acabo de decir, y tú lo has visto, ¿estabas aquí o no? Yo creo que no. Yo acabo de decir, esto es una frase, y poner 1 en el denominador. Y multiplicas 2 por 30, 60, y 3 por 1, y me acabas de decir que lo has hecho al revés. Dime, ¿por qué lo has hecho al revés? Si te acabo de decir, ¿cómo es? ¿Por qué? Porque te lo inventas. ¿Te lo inventas? ¿Te inventas las cosas? Te acabo de decir, ¿cómo es? Y tú lo has hecho al revés. ¿Por qué? Porque te dan ganas de llevar al contrario. Ya está. Te dicen, ah, esto, yo lo hago al revés. ¿Por qué lo has hecho al revés? Porque lo has hecho porque se multiplican, ¿no? ¿Cómo? Me has dicho que... Yo he dicho que se multiplican los numeradores y los denominadores. 2 por 30, 60, 3 por 1, y tú lo has multiplicado al revés. En cruz, es que no sé. ¿O no? ¿O cómo lo has hecho? Sí, sí, como lo has hecho. ¿La has hecho al revés? Sí. ¿Por qué? No sé. ¿Cómo que no sabes? Vamos a ver. Te voy a explicar el concepto de aprender. Yo hago las cosas y tú las tienes que hacer igual. Igual. No al revés. Tú no tienes que pensar. No pienses. Ejecuta. Lo que yo te diga lo hace. Igual. Es que no tienes que pensar. Tienes ganas de pensar, ¿no? Yo. Para hacer las cosas mal. Vamos a hacerlo mal. Cuando te explican algo es para que lo hagas como te dicen. No al revés. No. Parece que no vale. Porque la es al revés. Ahora voy a hacer estos dos problemas al revés. Como te gusta a ti. ¿Lo puedes ver ya? No. En mi clase hay 20 chicas que representan dos tercios de la misma. ¿Cuántas gente hay en mi clase? Ahora. Me dan la parte y tengo que calcular el total. Aquí. Me daban el total y me voy a calcular la parte. ¿Cuánto era el chica? Aquí me dan la parte. Es 20 chicas. Y tengo que calcular el total. Yo lo veo así. Yo cojo la clase. ¿Vale? Y la divido en tres partes. Como me dice aquí. Y dos partes son chicas. Entonces. Estos dos cuadritos son chicas. Y me dice que son 20 chicas. Entonces cada cuadrito ¿Cuántas chicas son? 10. 10. Si cada cuadrito son 10 chicas y hay 3 cuadritos ¿Cuánta gente hay en la clase? 20. 20. ¿Son 10 chicas o chicas? Da igual. Bueno. Esto en forma de fracción se hace así. 20 en la parte y se multiplica por la fracción inversa. Es decir, si las partes son 2 tercios para calcular el total lo multiplico por 3 metros. Y me da. A ver David cuento de esto. pues 20 por 40 entre 3 a... ¡No! 20 por 3. ¡No! O 20 por 3. ¡No! Hay uno aquí. ¡No! Está multiplicando no dividiendo. Lo de crues cuando está dividiendo. 30. Sí. Otra vez David ¿Cómo se hace esta operación? Pues 20 por 3 y uno... 20 por 3. 60 entre 2 30. Change your mind. Cambia tu mente. No sabe. Te equivoca. Lo podríis en el momento. Esta criatura del Señor. Un depósito tiene 100 litros que representan 2 quintos del total. ¿Cuánto puede caber en el depósito en total? Entonces sería 100 por la inversa de 2 quintos. ¿Cuál es la inversa de 2 quintos? 10. 5 menos. Quieto todo el mundo y que ya no. El que haga spoiler me lo cargo. No. Venga David ¿Cuánto has hecho? ¿Cómo? No lo hago. No, no lo pongo. Hazlo tú. 100 por 5. Bien. ¿Cuánto es 100 por 5? 500. ¿Y? Entre 2 20 por 5. Bien. Bien. Ya aprendí. ¿No te sientes bien? Ah, la otra forma de verlo es yo tengo 5 partes 2 partes me dice que son 100 litros entonces cada parte cuánto va a tener y esto en total por 100 litros cada parte cuánto es entonces entonces si hay 5 partes de 50 en total serán 5 200 litros 50 o 250 oов Tut 250 Gracias.